... Soy Raquel Ruz, Contejada Delegada de Turismo, Comercio y Emprendimiento y quería felicitar al Festival Internacional de Música y Danza en su 65 aniversario por su contribución a la marca Granada, a posicionar a la Granada en el mapa internacional y a atraer a esos miles de turistas que vienen a pasar estos días en Granada y disfrutar de ese Festival Internacional de Música y Danza que, como he dicho, tanto aporta a la cultura de Granada y a la marca Granada en el mundo.